El 25 de octubre anterior, un grupo de estudiantes del Liceo Académico de San Antonio de la Amistad en Pérez Celedón impidió el ingreso al centro educativo debido a los problemas presupuestarios que enfrenta la institución para el pago, por ejemplo, los servicios como luz y agua, tanto así que tuvieron una semana sin electricidad. En el liceo lograron pagar los recibos anteriores y por medio de la elección regional del Ministerio de Educación Pública se hizo el trámite en el Departamento de Juntas de Educación para lograr recursos con el objetivo de terminar sin problemas el año. Sin embargo, todavía no se tiene la respuesta. Este caso particular, yo ahora hablo con la directora regional, usted sabe que son 4.500 centros educativos, para mí es difícil tener mapeados todos con nombres y apellidos, pero en este caso particular hablamos con la directora regional que nos mande la información, en este momento, hoy o mañana se está aprobando en la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario que precisamente tiene como objetivo inyectarles recursos a esa partida que nos permite trasladar recursos a las juntas que se encuentran en esta situación. Obviamente, todo lo hacemos nosotros previo estudio para verificar que efectivamente existe la necesidad y en este caso particular que me mencionas, vamos a hacer esa gestión para apoyar al centro educativo. De acuerdo con el viceministro, solo un 10% de instituciones presentan estos problemas operativos. Nosotros tenemos 4.575 centros educativos y le puedo decir con certeza y con datos que más del 90% de los centros educativos no tienen problemas para pagar los gastos operativos de luz, agua, mantenimiento, limpieza, etc. Pero sí han existido algunos casos en los cuales nos han manifestado tener problemas para terminar el año, para pagar los recibidos de luz, agua, etc. En esos casos hay un procedimiento que es importante que lo podamos comunicar acá y es que la Junta de Educación, a través de su director, manda una nota al Ministerio de Educación, al Departamento de Juntas, con la justificación y adjuntando todas las facturas y todos los análisis para que nosotros podamos tomar la decisión de cuántos recursos hay que girarle. Y así es como nosotros en estos casos logramos solventar a través de lo que llamamos un estudio económico y darle los recursos que le hacen falta para cerrar el año. Pero sí dice que para este rubro se aumentarán los recursos. Para el próximo año, la partida de esta ley que se llama 1746, los diputados aprobaron adicional a los 40 mil millones de colones, que ya se habían aprobado, un monto cercano a los 10 mil millones. Quiere decir que el presupuesto para los gastos operativos de los centros educativos va a aumentar en un 25%, precisamente con el objetivo de que no existan estos pequeños casos que son aislados, tengo que decir, de centros educativos que por muchas características, puede ser porque son CTPs o porque son muy pequeñitos, etc., no les alcanzan los recursos. Entonces esperamos que el próximo año no tengamos este tipo de problemas y si existiera algún tipo de problema de esto, tenemos una partida específica que se llama para estudios económicos, que tiene más de 3 mil millones de colones para poder sufragar alguna eventualidad que le presente algún centro educativo. Por lo que esperan pronto resolver el tema del Liceo Académico de San Antonio. ¡Gracias!